¿Sabía que en la cultura gatuna del MISUMISU este símbolo significa buena suerte? Pues no, es mentira, me lo hago de inventar. Pero si te gusta el vídeo y dejas tu pedazo de cacho de trozo de like, te llevalen el colasón para siempre. Érase una vez un joven pro, realmente pro. Pero que lo flipas, que decidió mudarse a un nuevo barrio. No estoy seguro si os he dicho que era pro, así que por si acaso se me ha pasado deciroslo, era un tío muy pro. Señores pasajeros, les informamos de que hemos llegado a Ciudad Sarao. La temperatura es de 700 grados y la humedad del 14%. Así que les recomiendo ropa de verano. Ay, ay Dios mío. Ay, yo no sé... ¿Cómo se me ha pasado tan rápido el vuelo? Se supone que eran 14 horas y de repente ya hemos llegado. Ay, por cierto, voy a tomarme el desayuno, sí. Oh, qué rico. Oh, sí, voy a tomar unas patatas, sí. Oh, sí. Qué rico, sí. Vale, esa no la he masticado. Bueno, y la leche me la llevo. Uy, qué contento estoy. Me voy a mudar a un sitio nuevo. Hola, señora. Hola. Perdone la molestia, pero es que le quería preguntar una cosa. Sí, claro, que quería preguntar. Oye, esto... ¿Tú sabes dónde está mi casa? ¿Cómo? ¿Tu casa? Sí, mi casa. ¿Sabes dónde está? No. ¿Y usted? No, yo tampoco lo sé. Por eso le preguntaba. Venga, adiós. Qué tío más raro. Espera, ¿yo tenía algo? No, el bote de leche no era. Oh, vaya, espera. Sí, sí, la maleta. Uy, casi me dejó la maleta. Madre mía. Venga. Adiós, señora. Adiós, flipao. Uy, señora policía. Sí, dígame. Uy, qué raro. Porque todo el mundo tiene la misma voz. Eh, ¿sabe dónde está mi casa? Eh... No. ¿Y usted? Eh, no, tampoco. ¿Me estás vacilando? Eh, no, no, no. Se lo prometo, eh. Es que no tengo ni idea de dónde está mi casa. Está usted arrestado por vacilar a la ley. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. ¡Socorro! ¡Adiós! ¡Socorro! Eh, espera. Hola. ¿Alguien sabe dónde está mi casa? No, no. Vale, vale, vale. Era broma, era broma. Adiós. Adiós. Y en la adivinanza del día tenemos una mujer a la que le están dando un masaje a la cabeza, parece. Y una copa de vino. Y como pista, lugar. Si lo sabes, ponlo en los comentarios para que yo sepa lo pro que eres. Y si no lo sabes, pues bueno, al final te daré la respuesta. Después de preguntarle a 714 personas más si sabían dónde estaba su casa y que todos le tomasen por loco, decidió sacar su móvil y mirar la dirección que la tenía apuntada en un chat de WhatsApp. Oh, vaya. Así que esta parece que es mi nueva casa. Eh, como mola. Eh, sí. Oh. ¿Será posible? ¿Dónde está mi asistenta? Exijo... ¡Asistenta! ¿Dónde estás? ¡Asistenta! Oh, vaya. Eh, sí. Un segundito. Amo. Enseguida voy. ¿Será posible que le dije a mi asistenta que me recogiese todo esto y que lo dejase todo ordenado? Che, un tío tan pro como yo no puede perder el tiempo recogiendo cajas. Sí. Eh, jefe, perdone. Espera. Estoy yendo. Uy, espera. Tengo que quitarlo de la cadena, sí. Eh, vale. Sí. Eh, ya voy, jefe. Perdóname. Perdóname. Es que... Es que, ¿verdad? Eh... Estoy un poco indispuesto, sí. ¡Ay! ¡Qué susto me has dado! Pero, pero... ¿Qué pasa? ¿Que no había ninguna asistenta que fuese guapa o qué? Eh... ¿Me estás queriendo decir algo? Eh... Tengo las cajas y... Y venga, ponte a decorar toda la casa, eh. Que... Que... Que esté bonita. Que yo tengo muchas cosas que hacer. Ah... Sí, señor. Como usted quiera, señor. Eh... Espero que todo esté de su agrado, señor. ¿Todo qué? Pero si no hay nada hecho. Eh... Ya... En fin. Voy a terminar de ver la casa. Tú vete desempaquetando las cosas, anda. Que ya te vale. Para eso te pago. Sí, señor. Perdona, señor. Adiós, señor. Adiós. Sí, adiós. Oh, bueno. La casa no está nada mal. Sí. A ver... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué mal huele aquí! ¡Huele fatal! Creo que voy a vomitar. ¡Creo que voy a vomitar! ¡Aaah! ¡Bua! 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 ¡Aquí huele todavía peor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué casa más rara! Hay que mirar los desagües, eh. Yo creo que sí, tienen que ser los desagües, sí. Vamos a ver qué hay en la segunda planta. Sí. Eh... Tiene que haber. Oye, yo no te he dicho que te pusiese a recoger las cosas. Sí, perdona. Sí, yo me pongo a recoger las cosas. Sí, eh. Sí, eh. Está encajado aquí. Sí. Eh... Sí. Espero que todo esté a su gusto, señor. Sí, adiós, señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia voy a tener que tener! ¡Ay! Me voy a la segunda planta a ver qué tal está mi casa. Hmm... Oye, pues no está nada mal, eh. A ver qué tenemos por aquí. ¡Oh! ¡Pedazo de cacho de trozo de piscina, chaval! Va. Voy aquí... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy las barbacoas que voy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vaya barbacoas me voy a montar aquí! Sí, me está gustando la casa. De momento me está gustando, sí. Sí, me gusta. Vale, aquí tenemos la cocina. ¡Madre mía! El tío ni siquiera le ha dado el lavavajillas. ¡Era posible! ¡Ay! Es que lo tengo que hacer todo yo. Vale, ahí tenemos un comedero para una mascota. No sé qué se cree que soy. No sé si es que se cree que soy un gato, pero está bastante flipado. Vale, aquí otra habitación. Y otra habitación más por aquí. Vale, sí, me parece que está bien la casa. Eh... Voy a dejar las cosas ordenadas. Esto por aquí y esto por aquí. Y creo que... ¡Uff! Es que ya tengo hambre. Sí, me voy a ir a comer algo. Así mientras termina mi criada. Sí, mi criada. Sí. ¡Criada! ¿Dónde estás? Eh... Sí, sí, mi jefe. Mi amo y mi señor. Eh... Ya estoy aquí. Me voy a ir a comer. ¿Me recomiendas algún sitio? Eh... Sí. Hay un sitio donde hay puestos en la calle. Eh... Se come muy bien. Aunque últimamente no me siento muy bien cuando voy a comer allí. Pero... Eh... Creo que es cosa mía. Vale, espero que cuando venga esté todo recogido. Venga, adiós criada. Sí, adiós, mi amo. Nuestro joven pro... Protagonista pro... Era un poco glotón. Pero solo un poco. Y decidió ir a comer al barrio de la comida. Oh... Vaya zona más buena, ¿no? Uy, 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 qué lorcito tienen estos noodles. Bueno, esto sí me está gustando. Hola, ¿qué tal? Hola. Qué raro. Todo el mundo en esta ciudad tiene la misma voz. Yo creo que estoy en un videojuego o algo, eh. No puede ser. Eh... Uy, uy, ¿es a quién miedo da? Seguro que es un monstruo enviado para aniquilarme. Oh, qué bien huele a pizza. Eh... Sí, me voy a comer un cacho, sí. Oh, hola, señor. ¿Cuánto vale la pizza? ¡Es gratis! ¿De verdad? ¿Por qué todo el mundo tiene la misma voz? Me estoy rayando. Me estoy rayando que flipas. Creo que se me han roto las orejas. Bueno, pues si es gratis, me voy. Pero voy a pasar corriendo. Es que esa chica de ahí me da miedo. ¡Ay, ay, 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 ay! Oh... Mmm... Qué rica estaba esta pizza. Sí, pero no me ha durado mucho. Hola, dame unos... Una sopa de esta que tiene muy buena pinta. Le voy a dar un pequeño consejo. Oh, vaya. Este no tiene la misma voz que el resto. Eh... Le voy a dar un consejo. Y es que... No le eche demasiada salsa picante, eh. Oh, vaya. Ya decía yo. Sí, sí, sí. Tú échame picante que yo soy un pro y aguanto el picante que flipas. Oh, vaya. Se ha transformado. Sí, toma. Aquí tienes picante. Oh, muchas gracias. Sí. Dame el bote de picante que voy a echar un poquito más. Ay, un poquito. Sí. Un poquito nada más. Sí. Un poquito. Un poquito más. Sí. Otro poquito más. Sí. Un poquito más. Ay, ay, ay. Yo creo que ya está bien. Sí. A ver qué tal está. Mmm. Uy, vaya. Se me ha caído al suelo. Espera. A ver qué tal está. Eh... Sí, espera. Es que es muy difícil de comer. A ver. Oh, vaya. Eh... Oh, socorro. Como pica. Como pica. Como pica. Socorro. Socorro. Agua. 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 Por favor. Agua. Agua. Sí. Esto mismo. Ay. No. Se me ha caído el vaso. Agua. Ay, Dios mío. Como pica. Uh. Sí. Eso me lo voy a llevar, ¿vale? Pero me das un poco de sushi. Ese gato es el mío. No. Ese gato es el mío. Tú conoces la cultura gatuna del... Me he subido. Eh, eh. Te me tranquilizas, eh. Que yo solo te vendría aquí a comer sushi. Venga, va. Me como un rollito de esto. Sí. Un nigiri de gambas. Sí. Buenísimo. A ver, este de pescado. Sí, está riquísimo. Adiós. Adiós. No, por favor. No llevarse misu misu. Misu misus el saglado. Que sí, que sí, que sí. Adiós. Oh. Eso no será... Una hamburguesa doble con queso, lechuga, tomate, queso, carne, queso, carne, lechuga, queso, un poquito más de carne y queso, ¿verdad? Eh, sí. Correcto. ¿Será posible? ¿Qué le pasa a la gente en la garganta? Pues pamedos. Marchando. Ahí tiene, con extra de patatas. Oh, gracias. Sí. Me sentaría en esa mesa, pero es que esa tía me da un mal rollo que flipas. Me voy a sentar aquí. Sí. Aunque haya una tía con unicornio, eh, en forma de helado, en fin. Sí, soltaré esto. Eh, pues gato, tú vas a ser mi mejor mascota, ¿vale? Sí. Vale. Y mientras, me voy a comer esta... A ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo está esta hamburguesa! ¡Ay, Dios mío! ¡Es manjar de los dioses! ¡Esto está que se te va de las manos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver las patatas, a ver cómo están las patatas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hasta el cartón estaba delicioso! ¡Uy, amigo! ¡Oh! ¡Esto sí que no tiene la voz igual! ¡Qué locura! Esto es pescado y patata. Vale, lo probaré. Ponme uno. Aquí tiene, caballero. Eh, sí, gracias. Sí, me voy a sentar aquí. Eh, sí, me puedo sentar aquí, ¿no? ¡Mamá, yo quiero a ese gato! Eh, ven aquí, niña. No digas nada, que me da un poco de miedo este señor. Vámonos, sí. Eh... ¡Mamá, quiero un pastel! ¡Mamá, ya no quiero un pastel! Oh, pues sí han dejado las patatas para mí. Ja, qué pringas. Es que de verdad. Oye, tú, gato, por cierto, eh... Tú se supone que das buena suerte, ¿no? Creo que tendré profundas conversaciones contigo, sí. Eres un gran escuchador, sí. O escuchante, sí. ¡Oh, señor gato! ¡Oh! Creo que me encuentro mal, eh. ¡Uff! No sé qué me pasa. Tengo una sensación rara en el estómago. Esto no me había pasado nunca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Urgencia! ¡Nos hemos encontrado a un tío tirado en el suelo que está medio muerto! ¡Socorro! ¡Ayuda! Creo que ese tío es un flipado. Creo que ese tío es un flipado. ¡Ay, Dios mío! Que no me ayuda nadie. Eh... No tengo el carné de llevar la carretilla esta, pero espero que vaya bien, eh. Señora, por favor. Me estoy muriendo. ¡Ayuda! Sí, ya vamos. Espera. Es que... Eh... Va a ser muy difícil entrar en el ascensor, eh. Pero difícil, ¿por qué? Pero si cabemos perfectamente. Eh... Sí, es que... Verán... Sí, venga. Yo le empujo, ¿vale? Sí. Ah... Ah, pero por ahí no... Ah, pero... ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya me voy yo caminando. Tranquila. Adiós. Flipada. Está flipada. Espera. ¿A qué planta voy? Pues no lo sé. Soy nueva aquí. Adiós. Pues nada. Iremos a la planta 1. Sí, sí. A la planta 1, por favor. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me encuentro muy mal! Querido gato, quédate aquí. Y si algún día me muero, recuérdame como... como un pro. Me encanta tu respuesta. Gracias. Sé que me pondré bien. Hola. Hola. Vengo. Vengo. Doctor. Tengo un problema muy fuerte. Eh, señor. Esto es para mascotas. Oh, perdona. Eh, sí. Eh... 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 Doctor. Eh... Necesito ayuda. Doctor. Ah, que esto es una imagen. Oh, vaya. Oh, no. Doctor, por favor. Necesito ayuda. Que alguien me cuide. Que alguien... Eh... Eh... Doctor. No, tú no eres doctor. 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 Ah, tú eres doctor. Sí, yo soy cirujano. Por favor. Eh... Ayúdame. Eh... Me duele la barriga. Y... Y creo... Creo que me he roto un hueso ahí. Sí. Tómate ahí en la... En la... En la cosa esa de tumbarse. Venga. Sí, doctor. Yo confío plenamente en usted. Eh... Espera. Eh... Sí. Aparta eso. Sí. Eh... Doctor. Doctor. Sí, estoy yendo. Un segundo. Espera. Voy a coger mis herramientas. Sí. Eh... Sí. Vamos a pillar esto por aquí. Sí. Y... Y el bisturi por aquí. Sí. ¿Eh? ¿Cómo que bisturi? No, no, no. Tú tranquilo. Y confía en mí. Sí. Eh... Venga, a ver. Vamos a abrirte por aquí. Espera. Eh... Para que no haya sangre voy a poner esto aquí delante. ¿Vale? Sí. Eh... Así. Vale. A ver que me acerco un poquito. Venga. Vamos a abrirte por aquí. ¡Ah! 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 ¡Adiós, tita! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me muero, tita! ¡Adiós! Oh, vaya. ¿Qué ha pasado? ¿Esto es el cielo? Es... Es el mundo que merezco por haber sido tan bueno en esta vida. ¡Hola! ¿Es usted, Kepu? ¿Pero en serio? ¿Por qué todo el mundo sigue teniendo esta voz? ¡Por favor! ¡Dejad en paz! ¡Me duelen las orejas de escucharlo! Sí, sí. Soy Kepu. Vale, pues... Eh... Usted está aquí porque tiene... Eh... Eh... En pachitis aguda. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Eso es grave! ¡Me voy a morir pronto, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dile a mi gato! ¡Que lo quiero! ¡Ah! 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 Mmm... ¡Vale! Eh... ¡Mañana ya le damos el alta! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues chicos, espero que os haya gustado este capítulo de Toca Life. Eh... Es muy importante que dejéis un montón de likes para que yo sepa que os gusta y así me voy planteando más historias y más giros de argumento y tramas súper entrelazadas como las que habéis visto hoy. Y si has llegado hasta el final, quiere decir que te ha gustado, ¿no? Entonces, bueno, pues deja tu like y suscríbete si no lo estás, que me apoyas muchísimo. Y la respuesta de hoy es... ¡Spa de vino! Eh... Chicos, yo esto no lo había escuchado nunca, así que si lo has acertado eres un pro de verdad. Y si no, eh... bueno, no te preocupes, ¿vale? Porque mañana habrá otra. ¡Venga, chicos! ¡Chao, pescao!